Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video que tiene relación con Transformers y ahora a continuación les voy a enseñar imágenes de ARC, de Transformers Air Rise World for Cybertron y bueno, decirles que según lo que he visto son solamente 52 imágenes pero no se las voy a enseñar todas, así que les voy a enseñar un poco la mitad o un poco más de eso y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, acá podemos ver la portada del catálogo de instrucciones de ARC bueno, acá podemos ver el modo robot de esta chica Autobot y bueno, y acá podemos ver que está haciendo una pose bueno, y podemos ver que una pose batalla y podemos ver que en su mano derecha hasta tiene su arma bueno, acá podemos ver que además de su arma y la pose de batalla podemos ver que tiene otra arma más el cual es la parte posterior de su modo vehículo que puede usarse como escudo bueno, y acá podemos ver que está haciendo una pose ninja bueno, y acá podemos ver otra pose ninja bueno, acá podemos verla haciendo otra pose batalla más bien como de baile, más de baile que como de batalla bueno, y acá podemos ver que está haciendo, bueno, otra pose baile o de batalla, si no me equivoco, no sé bueno, acá podemos ver que está haciendo una pose como si estuviera dando una patada bueno, y acá podemos ver que, bueno, me imagino que esta debe ser otra pose baile bueno, y acá podemos ver que acá veo una pose batalla o de baile, no creo, no sé bueno, y acá podemos ver que está como que está a punto de dar una patada bueno, acá podemos ver, bueno, esa es la funda espada de Windblade no sé, no me acuerdo si Windblade tendrá figura o no en R.S. War for Cybertron bueno ah no, en realidad, bueno, no es la espada funda de Windblade es la espada funda de Arcee, me equivoqué pero es muy parecida a la de una encarnación de Windblade la cual es de Robat Syndicate 2015 bueno, y acá podemos verlo nuevamente con su espada situada, que está en su mano derecha y al igual que la figura de Windblade de generación o sea, de Robat Syndicate 2015 también tiene funda bueno, y acá podemos verla aquí también con su espada bueno, y acá podemos ver que trae tanto su espada y una especie de cañón que tiene un diseño bastante raro bueno, y acá podemos verlo también con su espada y haciendo una pose de batalla bueno, acá podemos verla con su espada en su mano izquierda bueno, y aquí nuevamente con su espada en su mano izquierda bueno, y acá podemos ver que bueno, acá está está sobre un pedestal y aquí haciendo una pose como si estuviera bailando, creo bueno, y podemos ver que también incluye otra arma y es otra espada pero con un diseño diferente bueno, y acá podemos ver bueno, y acá tiene unas espadas de color rosado que también son diferentes bueno, acá podemos ver que tiene a su otra espada bueno, acá podemos ver que bueno, acá está acostada en su sillón bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver que aquí tiene otra espada una espada que es algo más parecida a la de a la de algunas encarnaciones de Optimus bueno, y acá podemos ver enfrentándose a Megatron bueno, acá está sentada sobre el techo del modo vehículo de Springer bueno, y acá podemos ver que está sentada como como los indios bueno, y acá sentada como los indios encima de Primus bueno, y acá podemos ver que está hablando con Yoda bueno, y acá podemos ver como si estuviera pensando bueno, y acá podemos ver que bueno, acá trae otra arma y esta es como una especie de cañón con forma de metralleta y es más grande y la última que les voy a enseñar ya que como dije son 52 imágenes pero no las voy a mostrar todas acá podemos ver que está con esta misma metralleta apuntando y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido 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 y bueno, con esto me despido